Música Brinca, ahí baila, todo el mundo, let me see you jump Brinca, ahí baila, brinca, let me see you jump Brinca Brinca, ahí baila, todo el mundo, let me see you jump Música Música Higher, everybody higher, higher, everybody higher, higher Brinca, ahí baila, todo el mundo, let me see you jump Música 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 Música